El descubrimiento realmente es el descubrimiento de, yo creo, de muchas cosas, no solo de una cámara, que en principio es lo que estamos presentando, también Tino y yo nos conocimos en el rodaje, en verdad nos conocíamos, yo seguía su trabajo desde hacía tiempo, lógicamente, pero nos descubrimos como personas en el rodaje, en esos días que estuvimos viajando juntos y descubrimos a Marc, Marc descubrió la cámara, entonces yo creo que fueron varios descubrimientos y es lo que hemos intentado plasmar. Lógicamente estamos mostrando una cámara, pero creo que intentamos ir más allá, estamos mostrando una actitud ante la vida, una actitud ante la fotografía también, una forma de divertirse con la fotografía. Bueno, la experiencia ha sido como me gustan a mí las cosas, no improvisando, pero sí dejando que los eventos fluyeran por sí mismos. De repente decidimos una serie de emplazamientos y fuimos ahí sin saber qué tiempo haría, con qué nos encontraríamos, y es cuando realmente tanto delante de la cámara como la propia cámara responde mejor, cuando el reto, más que el descubrimiento, el reto es ver qué vas a descubrir cuando estás haciendo un rodaje como este que habéis visto. ¡Suscríbete al canal! La presentación de este nuevo producto, la PNF, para nuestra marca, para Olympus, representa mucho, es un momento especial. Significa por un lado el relanzamiento de lo que fue un icono de la fotografía en los años 60 y 70, las PNF analógicas. Significa también el momento máximo al que hemos llegado a nivel tecnológico. Nosotros lo vemos como casi casi un elemento de diseño que podemos tener tanto colocado en casa a nivel de decoración, pero que además nos ofrece una calidad fotográfica de imagen y de vídeo excepcional. Cubre evidentemente las expectativas de un fotógrafo profesional, de los de toda la vida, pero también es interesante para ese fotógrafo nuevo que le gustan los gadgets, que le gusta comprarse lo último, lo que está más a la moda y que además le quede bien y que le permita expresarse y sobre todo compartir el modo en que se expresa. ¡Gracias!